Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Mazatlán vs Santos. Alineaciones. Cuando y donde ver en vivo el partido de la jornada 3 del clausura 2023. La jornada 3 del clausura 2023 comenzará este viernes en la Perla del Pacífico. Allá, en el estadio El Kraakan, Mazatlán defenderá su casa en contra de Santos Laguna, duelo que pinta atractivo. El enfrentamiento que será uno de los pocos que podrán verse en la televisión abierta enfrenta a un cuadro local que cayó en su presentación, solo ha jugado la jornada 2 y los guerreros que vienen de derrotar a Pumas. Fecha 20 de enero del 2023. Horario 7. Transmisión. TV Azteca y a través de la señal de ESPN. El compromiso Mazatlán vs Santos no es uno que se jacte de ser verdaderamente trascendente e histórico como si pueden serlo otros compromisos, aunque lo anterior no significa que el espectáculo deje que desear. En ese sentido, lo anterior se debe a la poca historia que existe entre ambas escuadras por el reciente nacimiento de los que ahora partirán como locales. De acuerdo con información que surge del portal Vivo el Fútbol, los cañoneros de Mazatlán y los Santos de la Laguna se han visto las caras en un total de 5 ocasiones. Cabe mencionar que el equipo de Mazatlán arribó a la máxima categoría del fútbol mexicano desde el 2020 a la fecha, convirtiéndose en una escuadra pandémica que regresó en sustitución de Monarcas Morelia. En esta cantidad de compromisos, sin embargo, es Santos quien tiene una amplia ventaja sobre su rival del balompié nacional al concretar 3 victorias por un empate y un descalabro, así como 8 goles a favor y solo 1 en contra. De hecho, la única victoria de los cañoneros se dio el 19 de abril del 2022 cuando los laguneros perdieron en el Kraakan por 1 a 0. Probable 11 de Mazatlán Gutiérrez, Oroña, Néstor Vidrio, Raúl Sandoval y Padilla, Rodrigo Meraz, José Intriago, Marco Fabián de la Mora y Bárcenas, Nicolás Benedetti y Ariel Nahuel Pan. Director técnico, Gabriel Caballero. Probable 11 de Santos Laguna Carlos Acevedo en la portería Hugo Rodríguez Félix Omar Campos y el Dedos López en la defensa Alan Cervantes López Diego Medina Bruneta y Correa en el mediocampo Harold Preciado en la delantera Director técnico, Eduardo Fentanes López